El gobierno del Estado de México impugnó ante la Suprema Corte de Justicia los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 que redujo el número de habitantes del Estado y que llevaría a que este año como consecuencia recibiera 4.328 millones de pesos menos por participaciones federales. La pregunta es si este gobierno del Estado de México fuera de Morena, ¿habría habido un resultado así en el censo para reducirles o no el presupuesto por el número de habitantes? Eso es lo que está argumentando el Estado de México cuando dicen ni en el censo tenemos los resultados correctos y hay una orientación política en esto.